Hola chicos, este es el canal de deportes y salud Inma en Rimón y bueno hoy os traigo una rutina pensando un poco en vosotros las navidades que dan menos tiempo hacer deporte y también da más pereza, entonces he creado una rutina que es bastante corta pero es muy intensa, es decir hacemos ejercicios combinando un minuto de fuerza en ejercicios funcionales y un minuto perdón 30 segundos de cardio muy intenso por eso es un poco de más corta duración en el minuto de tonificación los ejercicios son funcionales es decir que en un solo ejercicio está englobando mucha musculatura a la vez no nos vamos a enfocar solo en un músculo como lo que queremos es trabajar activar un poco la musculatura para no perder esa actividad y esa fuerza que tenemos en estas navidades sin hacer nada pues activamos un poquito toda la musculatura como os he dicho es de corta duración dura muy poco esta rutina que yo marco deberías de hacerla unas tres o cuatro series según tu nivel o las posibilidades que tu cuerpo tenga o necesite y bueno al menos dos días en semana dos días en semana porque lo que queremos simplemente es mantener si no quieres mantenimiento y quieres más pues bueno pues haces al menos cuatro a cinco días que se hace perfectamente no olvides estirar siempre al finalizar la sesión y fíjate bien en la técnica para no hacerte daño en las articulaciones el cuello etcétera bueno comenzamos comenzamos dando un paso a la derecha y a la izquierda dejando caer tu peso sobre la pierna que flexionas siempre debes tener cuidado de que la rodilla no sobrepase la punta del pie aquí estaremos haciéndolo durante un minuto continuamos con un ejercicio de cardio que va a ser solamente 30 segundos este es el ejercicio de cardio de todos desde los de esta sesión el que es un poquito más fuerte si no puedes saltar puedes hacerlo también sin el salto vamos a por el siguiente ejercicio aquí ya comenzamos a trabajar también los brazos y a estar en plancha abdominal haces una flexión hacia el suelo y después llevas la mano hacia la otra ahí implicas un poco más los oblicuos y también los brazos debes de tener especial cuidado en el cuello y fíjate que también lo puedes hacer así de rodillas para quitar la intensidad todo tu cuerpo que esté el alineado cuello cuerpo y piernas ánimo que ya queda poco un poquito más que casi lo tenemos bien vamos ahora por los 30 segundos de cardio este es más sencillo son tijeras simplemente tijeras si quieres darle un poco más de intensidad te das más velocidad o menos velocidad si quieres menos intensidad venga ánimo con los 30 segundos pasan rápido muy bien vamos a por un trabajo de piernas y glúteos damos una zancada atrás y elevamos la rodilla debes de tener mucho cuidado en la posición de la rodilla en especial la pierna que te queda adelante que la rodilla no sobrepase la punta del pie y al elevar la pierna hacia arriba implica un poquitín los abdominales aprieta abdomen y sube mucho la pierna la pierna que va atrás fíjate bien que doblo la rodilla y la llevo hacia el suelo venga fuerza que nos queda ya poquito muy bien vamos a por el minuto de cardio este es muy sencillo y le tenemos que dar mucha velocidad a las piernas solamente correr en el sitio puedes elevar un poquito más las piernas si quieres darle más intensidad ánimo que son 30 segundos solamente así lo tenemos muy bien nos vamos al suelo vamos a trabajar también brazos en especial tríceps intenta que tu cuerpo esté en línea recta los brazos más juntos fíjate que están a la altura de a la anchura de tus hombros los las manos flexionas llevan los codos hacia que miren hacia el techo subimos y elevamos pierna y brazo contrario flexiona y elevamos pierna y brazo contrario ese es muy intenso trabajan mucho abdomen glúteos y brazos también trabajan mucho la espalda venga ánimo que nos queda poquito hay que tener mucho equilibrio y fuerza nos queda poco ya casi lo tenemos vamos muy bien vamos arriba a por otros 30 segundos de cardio esta vez damos tres pasitos y una rodilla venga que estamos ya en la recta final ánimo muy bien bueno pues esto deberíamos de hacerlo tres series más para completarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver amigos vamos a ver un saludo vamos a ver